Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Sabor. Les saluda su amiga Angie. ¿Quién es lo que está aquí? Oh, la mantequilla. ¿Cómo han estado? Muchas gracias por estar aquí. Voy a mover esa lámpara, definitivamente. Bienvenidos. El día de hoy voy a estar cocinando algo delicioso, práctico, riquísimo, fácil de hacer, bien económico, galletitas de nuez, besitos de nuez, súper fácil de hacer. Van a estar listas súper rápido y bien deliciosas. Si quieren ver cómo se prepara esta delicia, quédense ahí que ya comenzamos. Voy a mover la lámpara. Parezco fantasma. Miren. Ahí está. Déjenme ver cómo se ve. Y bien. Déjenme meto. Ok, muy bien. Déjenme, voy a mover la lámpara. Déjenme mover la lámpara. Vamos a empezar con nuestra receta del día de hoy, besitos de nuez, muchísimas gracias a las personas que van llegando, muchísimas gracias por brindarme su apoyo, los ingredientes son súper fáciles, dos tazas, miren, ahí se mira, dos tazas y media de harina de todo uso, súper fácil, media taza de azúcar glas, un poquito de vainilla y nuez, también vamos a estar poniendo una taza de mantequilla, ahí se mira, ahí se mira, ok perfecto, entonces vamos a estar moviendo esto para acá, ya tengo mi horno precalentado a 350 grados para que sí sea más fácil todo el procedimiento, ok, aquí tengo este procesador de comida donde voy a estar poniendo una taza de nuez, si no tienes un procesador de comida pues se puede hacer con el cuchillo, es súper fácil, para mí es un poco más práctico y como ya tengo el procesador pues hay que usarlo, verdad, entonces es una taza de nuez, vamos a ponerle esto, que quede picada pero no pulverizada, entonces vamos a ver, todas se miran pedazos ahí, miren, todas se miran pedazos, entonces un poco más picadita, y la tengo donde dice picar, no puré, entonces para que no se me hiciera puré desde un principio, vamos a ver, un poquito más y ya está, ahí está, perfecto, entonces vamos a poner esto por acá, en este bowl, Lisbeth Cardenas, cómo estás mi amor, muchas gracias por estar aquí, tienes a Juan, buenos días, buenos días, Amy Alessandra, a Fabiola ML, muchas gracias por estar aquí chicas, el día de hoy voy a estar haciendo besitos de nuez, unas galletitas, súper 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 fácil de hacer, y aquí les voy a, apenas estoy empezando con la receta, lo único que hice fue, este, picar la nuez, una taza de nuez, entonces, y como les estaba diciendo, ya tengo el horno precalentado a 350 grados, vamos a estar agarrando, lo que es, lo que es, la harina, ok, la vamos a poner en un cernidor, verdad, porque en veces viene con un poco de grumos, entonces, ahí está, ahí van dos tazas, y la receta pide, por dos tazas, y media, déjenme la pongo aquí, de harina, ok, ahí está, vamos a empezar, a cernir esto, este paso es totalmente opcional, pero, si les aconsejo que lo hagan, por aquello que, de los grumos, verdad, entonces, ahí está quedando, perfectamente, entonces, ya teniendo aquí el cernidor, o el colador, voy a estar poniendo, el azúcar glas, que va a ser, media taza de azúcar glas, aquí está, o sea, de una vez, la vamos a poner aquí, en el cernidor, muy bien, como han estado, chicas, muchas gracias, por estar aquí, pues, yo ando media, así, como que, lo que pedíamos, yo y mi amiga, verónica, era que, ya empezara el frío, y ya cuando está nublado, como que, como que mucha flojera, vamos a cernir esto, perfectamente, entonces, ahorita las leo, mis chicas, ahorita las leo, miren, esto ya no lo vamos a poner, ahí lo vamos a poner a un lado, entonces, hola, mi Lorita Verdugo, Amy, Alessandra, Fabiola, Tina San Juan, Lisbeth Cárdenas, muchísimas gracias, por estar aquí, este, ok, yo tengo esto aquí, listo, ahora, vamos a estar poniendo, nuestra taza, de mantequilla, a temperatura ambiente, yo fui a la tarde, como a las, ocho de la mañana, y la dejé, como, por qué, cuatro horas, más o menos, entonces, ahí más o menos, está, como está medio frío, ahora, yo pienso que, si no se les, hace como temperatura ambiente, nomás ponganla, unos cuantos segundos, en el microondas, ya, y, déjeme, voy a empezar, vamos a poner, la vainilla, entonces, tenemos, dos tazas y media, de harina de todo uso, cernida, media taza de azúcar glass, y una taza de mantequilla, a esto, vamos a estar añadiendo, una cucharadita, de extracto de vainilla, y voy a empezar, a revolver esto, todo perfectamente, esto, todo perfectamente, voy a estar, revolviendo esto, perfectamente, ahorita, le vamos a estar, añadiendo las nueces, entonces, si quedó, hay más o menos, la mantequilla, temperatura ambiente, ese paso, si es bien importante, para que, puedan, a la mezcla, la puedan revolver bien, y que quede bien, bien incorporada, ahorita, las leo, chicas, y lo estoy haciendo, con la mano mala, porque ya saben, que la derecha, es la que está mala, ok, muy bien, entonces, ahora si, vamos a ponerle, las nueces, muy bien, voy a poner, eso, aquí, y, simplemente, vamos a estar, incorporando, perfectamente, ok, hasta que se forme, una masa, ahí va quedando, déjeme, ahora la otra, huele rico, la vainilla, la mantequilla, y todo, la nuez, huele rico, y pues les digo, que ahora, estaba como que, es que está como nublado, no hace ni frío, pero está como nublado, y uno no está acostumbrado, cuando está tan nublado, y luego saben que chicos, ahora no voy a trabajar, pero me muero, por mirar la serie, que anoche, la empecé a mirar, de la reina del sur, a mí me gustó, la primera serie, en Netflix, y me dijo mi hijo, que ya había empezado, entonces, tengo varias cosas, que hacer el día de hoy, acomodar unas cosas, aquí en la casa, pero, este, me muero, por sentarme a mirar, la reina del sur, también le tengo que llamar, a mi doctor, porque me dio el medicamento, equivocado, no lo puedo creer, entonces, miren, ahí se está formando, ya una masa, yo le estoy batallando, un poquito más, porque esta mano, pues, esta mano, si me está echando la mano, el día de hoy, pero a veces no, a ver, ahí se está, haciendo ya una masa, miren, ok, ahí está, ahí está, como ustedes se dieron cuenta, es súper, súper fácil de hacer, lo único que sí les digo, y les recomiendo, que sí tiene que estar, la mantequilla, temperatura ambiente, para que sea más fácil, pues, trabajar con la mantequilla, ok, un minuto más, ahí queda, para que quede muy bien, la masita, la pasta, ¿verdad? y estas galletas, quedan bien, bien ricas, se las recomiendo mucho, este, incluso, pueden poner a sus hijos, a sus nietos, a que les ayuden, y pues, después, las revuelcan, en la, en la azúcar glass, y pueden hacer unas bolsitas, bien bonitas, con un moñito, y pues, las pueden repartir, entre sus vecinos, la maestra de la escuela, etc., quedan muy ricas, muy recomendables, probablemente, algunas de ustedes, pues, ya las hayan probado, ¿verdad? Ahorita, las leo, miren, se me, se me está yendo, no le puse la toalla aquí abajo, y se me está yendo el sartén para allá, así queda más o menos la masa, miren, que tal, y ahorita nada más, vamos a hacer las bolitas, ya está bien revuelto, todo, todo muy bien incorporado, ok, miren, bien fácil de hacer, ok, déjenme les pongo, más tiempo al horno, porque ya se les está acabando, el tiempo que le puse, ahorita vengo, y ahorita las leo, también le voy a apagar el cafecito, porque esta vez hice también el cafecito de olla, pero la que eché le eché, lo tengo bien bajito, pero la voy a apagar mejor, ok, déjenme la leo, así de voladita, a Lorita Verdugo dice, hola Angie, me está saludando, como estás amiga, muchas gracias por estar aquí, se están saludando entre ustedes, dice Lorita, deditos arriba, muchas gracias, por estar aquí, apoyando a nuestra amiga Angie, muchas gracias a ustedes, que me regalan un poquito, de su tiempo, se los agradezco mucho, se están saludando entre ustedes, mi tina san juan, ok, muy bien, entonces, vamos a poner, las bolitas, y aquí tengo, miren, tengo una charola chiquita, tengo esta charola chiquita, porque voy a estar usando, mi horno convencional, el chiquitito, para no prender el grande, verdad, entonces, primero, voy a meter esta charola, y luego la delacido con las demás, y le estoy poniendo, papel pernamino, parchment paper, para que no se nos pegue, tengo también los paquetes, los tapetitos de silicón, pero, como ando haciendo, unos cambios, aquí en la organización, de los trastes, entonces, ustedes se gustan, pueden usar, esta cucharita, verdad, para hacer las bolitas, y para que le queden, las bolitas, pues del mismo tamaño, yo lo voy a estar haciendo, así nada más, al ojo, miren, es como cuando hace uno, algóndigas o algo, que pues normalmente, si le quedan a uno, igual todas, más o menos, ahí se mira, si se mira, verdad, ok, lo vamos a estar poniendo aquí, más o menos así, súper rápido, y me animé a hacer esta receta, porque yo sé, que, pues está lista en 10 minutos, entonces, si ustedes quieren hacer las bolitas de este tamaño, o si las quieren hacer, un poco más grandes, un poco más chiquitas, en realidad, son más o menos chiquitas, y pues como ya está bien la masa, ya está lista, miren, si gustan, pueden dejar reposar la masa, pero honestamente, no creo que sea necesario, miren la bolita, bien rápido de hacer, y pues como yo tengo ese hornito, este, para mí se me hace muy práctico, para este tipo de, esta salió un poco cabezona, se me hace bien práctico, para este tipo de galletitas, cuando vienen mis nietos, también nos ponemos a hacer, galletas de chispas de chocolate, y ya saben hacer ellos la receta, y también es súper práctico, y se hacen bien rápido, porque en realidad, las de chispas de chocolate, son que, 10 minutos también, entonces, súper súper práctico, y las puedes hacer de chispas de chocolate, o le puedes añadir también nuez, o así verdad, dependiendo, entonces, me estoy tratando de apurar, a ver, ahí está, voy a poner una más, y ya las voy a meter al horno, para meterlas en tandas, ahí está, miren, ok, así quedaron, esta primera charola, entonces, les voy a estar metiendo al horno, a 350, por alrededor, alrededor de 10 minutos, este mirada, me ven, ok, es que me tengo que dar para la vuelta, porque aquí está el currar del pelo, y ahorita voy a hacer los demás, nada más los voy a leer, dice, y un poco más, hola, saludos, ¿cómo estás amiga? bienvenida, se están saludando ante ustedes, muy bien, para las personas que van llegando, pues estoy haciendo galletitas de nuez, besitos de nuez, que son súper fáciles de hacer, y este, súper súper fáciles de hacer, económicas, y bien prácticas, y bien ricas, que quedan, para regalarle a los vecinos, a los maestros, a los amigos, familiares, etcétera, 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 ay, qué bueno, me da mucho gusto, muchísimas gracias a todas las personas, que están aquí, brindándome su apoyo, Alexa, set up timer for 10 minutes, ya le dije, ya le dije a la esta, para que, para que no se me olvide, esa Alexa, está muy práctica, porque luego a uno se le olvida, entonces, aquí le estamos poniendo, el papel pergamino, a la otra charola, tengo varias charolitas, de esos chiquitos, porque les digo, que está muy práctico, a este horno, ok, a ver, que más que go, oh, Pamela, bienvenida amiga, welcome, entonces, le vamos a seguir aquí, con las galletitas, ahorita, ya les di una leída, voy a poner aquí, en el papelito este, ahí están, tienen muy rico sabor, y pues como les digo, ahí estamos, un poco cabezona, como les digo, pues yo ya me hice, mi cafecito de olla, pero le puse leche, se me antojó con leche, entonces, ahorita me lo voy a estar tomando bien a gusto, aquí está esta, ahora esta, ahí está, super prácticas las galletitas, miren, ahí está esta, voy a pegar un poco más para acá, para que quepan más, por supuesto que ustedes pueden usar, el horno regular, ¿verdad? y pueden usar una de estas charolas grandotas, entonces, ahí está, ahí está, y acá sí, llenamos la otra charola, aquí quedó un poquito, y no lo vamos a desperdiciar, entonces, aquí nada más voy a dejar, unas bolitas aquí, ya listas, no le quiero retacar, no quiero retacar mucho la charola, me quedó esa, pero, saben que a lo mejor sí caben, aquí las voy a poner entre, entre las galletas que están aquí, miren, ok, déjenme le limpio aquí lo que, tiradero que hice, ahí se miran, ahí están listas, déjenme ver cuánto falta, para las otras, faltan como seis minutos, a ver, déjenme ver, en dónde me quedé, ya se los de a Paula Alvera, Néstor Zambrano, Lipicurin, Zambrano, sí, estamos haciendo, besitos de nuez, galletitas de nuez, muy ricas, y bien fáciles de hacer, y bien fáciles de hacer, entonces, a ver cuánto me falta, como seis minutos, para que salga, esta charola, de galletas, y luego, voy a meter las otras, voy a quitar estos guantes, y me voy a poner otros, y me voy a, un cafecito, porque les digo, que me hice, mi cafecito de olla, me voy a, servir un cafecito, y, y ahorita, voy a ir a chequear, que tal, van quedando las galletitas, ahí vengo bueno hay un rico mi café le puse canela, vainilla el café y la leche y un poquito de piloncillo entonces ya voy a estar preparada para cuando salgan mis mis galletas miren ahí se mira voy a poner aquí déjenme voy a chequear las galletitas ahí vengo a ver como van ya les falta poquito voy a meter de una vez las otras les faltan 5 minutos voy a meter estas de una vez y luego en la mano subo para arriba ahí vengo a ver que tal está mi cafecito mmm bien rico bueno en lo que salen nuestras galletitas les faltan como 4 minutos voy a poner aquí miren las galletas para que se enfríen un poquito pero también voy a ocupar otro plato para estar espolvoreando les el azúcar glas porque me lo voy a agarrar ok a ver a ver a quien me pasó saludar Alma Villegas dice hola Angie aquí reportándome apenas está muy bien muchas gracias yo sé que pues la mayoría de las personas a esta hora pues que llevan y traen niños a la escuela o están trabajando o están en su break del trabajo más o menos en su hora de lunche yo lo entiendo tenía muchas ganas de hacer esa receta en vivo para que se dieran cuenta las personas que no la han hecho que es súper súper fácil de hacer y este incluso si les llega alguien de sorpresa como una visita de sorpresa pues la pueden impresionar haciéndole unas galletitas así pues están listas en 10 minutitos bien rápido la verdad y la mayoría de los ingredientes como harina y las nueces la vainilla mantequilla son cosas que ya tenemos aquí en casa muy rico mi cafecito me está cayendo pero me tengo miedo a mí misma porque tengo muchas cosas que hacer y este pero tengo miedo de a mí misma de sentarme con mis galletitas mi café a mirar la segunda temporada de la Reina del Sur que apenas la la empecé a mirar anoche a ver dice Amy Anastasia dice galletas deliciosas muchas gracias a ver a ver se me hace que las galletas ya están voy a agarrar a mis estas cosas para sacarlas del ojo ahí vengo a ver a ver a ver parece que camino bien lejos lo que pasa es que está el corral del perro y tengo que rodear a ver ok alexa turn off the timer ahí vengo ahí vengo que rápido estuvieron ¿verdad? les digo que están en 10 minutitos únicamente con el con el horno precalentado miren ahí estuvieron y huelen uy como me gustaría que estuvieran aquí echándose un cafecito conmigo porque huele bien rico los voy a poner aquí para que se enfríen así quedaron de atrás miren están calientes ahí están uff ahí están ahí para que se enfríen un poquito yo pienso que salen 2 4 6 8 10 12 14 saben como 28 29 30 como 30 galletitos está bien rendidora esta receta entonces miren como quedaron ahí únicamente las estoy dejando que se enfríen un poquitito y también las otras casi ya salen les faltan únicamente 4 minutos para que salen definitivamente me voy a tomar un break después de mi en vivo para este disfrutar unas galletitas bien pero bien deliciosas ahora voy a poner unas aquí porque no las quiero tener aquí mucho tiempo miren vamos a ponerle el azúcar glas ay mi perro como ladra esto que tenemos aquí es el azúcar glas ok las tienen que dejar enfriar un poquitito pero no mucho y así de esa manera se adhiere muy bien el azúcar glas miren parece como que les cayó como nieve de los lados también que les de muy bien voy a poner aquí ahora de regreso y ya nomás las dejan que se enfríen para que las puedan disfrutar o para que las puedan poner en una de esas cajitas bonitas navideñas o de esas bolsitas ahí está y bien rápido me voy a echar un poquito más que estén bien bañadas en el en el azúcar glas miren que bonitas se miran y no más les falta dos minutos para que salgan las otras que les parecieron chicas las voy a dejar enfriar un poquito para poderlas probar que no me quiero quemar toda la boca y la verdad con este cafecito de olla quedan pero bien deliciosas fíjate que me iba a hacer una taza de té pero se me antojó mucho mucho el café de olla porque me gusta el sabor de la vanilla y de la canela queda queda so good así es de que ahorita voy a sacar las otras queda bien rico el cafecito y si se te enfría el café o te queda café yo siempre hago extra pues ya nomás le pones hielo y te haces como tu ice latte y también queda bien rico bien deliciosa lo vamos a probar seriously Tina it's so good the coffee so good con canela vainilla el café y la leche so so good pero acompañada de unas galletitas bien a gusto bien a gusto la verdad ya voy a sacar las otras pongo mis guantes ahí vengo un poquito todavía pero ya no voy a parar para que se terminen de cocinar en el horno con unos dos minutos más ok ahí vengo todas siguen la luz ajá ah mi blanquita dice atáscate matías que todas estas son mías oh you're back mi blanquita con tus funny comentarios saben que déjenme muevo primero esa luz está brutalmente fuerte déjenme la muevo brutalmente fuerte está la luz así de este lado si la pongo de este lado ya no está tan fuerte oops oh my goodness ok si la pago vamos a ver cómo se mira si la pago un poco mejor ¿verdad? uff mi blanquita cómo te extraño me hago la luz para ya ja better es más déjenme apago esta y esto te están nublados les digo hay más o menos ¿verdad? ya están apagadas las dos luces ya nomás está la luz de la pues de la cocina entonces si se mira mejor sin las luces ¿verdad? les digo que no pero un chango ok chicas pues aquí miren disfrutando del cafecito que en serio está bien rico y de de mis besitos de nuez se miran los pedacitos de nuez espero que se miren ahí está con enfoque bien digas si se antoja nomás ponerte las pijamas como las que traía otra vez del Rodolfo el reno a mi cariño llegó ponerme las pijamas mi cafecito inereclinable y estar mirando series en netflix hola a todos en el chat bendiciones para ti mi amiga muchas gracias por estar aquí muchas muchas gracias jasmin yo como estas amiga muchas gracias por estar aquí nosotros aquí tomando cafecito me hice unas galletitas de nuez unos besitos de nuez que ustedes ya saben pues bien fácil de hacer quedan bien ricas las otras las estoy dejando como unos dos minutitos más muchas gracias igualmente oye llevo melva no mire melva me pasó saludarla no no la mire no mira melva a ver dice de jaramillos hola a todos en el shot muchísimas gracias por estar aquí jaramillos familia jaramillos muchísimas gracias gracias pues muchísimas gracias por todo el apoyo del día de hoy realmente quería traerles algo diferente oh ahí está melva cómo estás amiga bienvenida este algo diferente y estas billetitas como les digo están perfectas para compartir con la gente querida los maestros de sus hijos sus compañeros de trabajo cuando llegue la familia amigos dice ana r hola saludos desde cancún ay llévame contigo a cancún por favor bienvenida ana r muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias fíjense que blanquita hola se están saludando anoche que dije estaba pensando que voy a hacer para mi en vivo del martes que voy a hacer de comer para mi en vivo de martes este muchas gracias quería hacer unas tortillas es que en veces así me pongo como que de antojo quería hacer unas tortillas de harina y hacer este como unas papitas con chorizo y frijoles o sea frijoles aparte ¿verdad? unos frijoles bien refritos unas papitas con chorizo y unas tortillas de harina y es que no podía dormir anoche porque dormí durante el día y no podía dormir dije lo que voy a hacer lo que voy a hacer pero de repente dije hace mucho que no hago mi receta de de este de besitos de nuez dije lo voy a hacer porque está muy práctica ya ven y les sirve y les va a servir para las personas que nunca han hecho esta receta les va a servir definitivamente voy a ir a sacar la otra tanda ahorita vengo porque no quiero que se me van a chicharrar nomás les dejé como un par de minutos más para que estuvieran un poco más doraditas ahí vengo que les parece como rele aquí ya ven que tenía mi pared de ladrillos pero tuve que mover este mueble para poder poner el árbol de navidad y a mí me gustó mucho cómo quedó la verdad dice se está saludando dice mi blanquita déjame decirles que prepararé tu receta de muñuelos que preparar el florida si blanquita a mí también cuando yo mire esa receta en vivo me trajo muchos recuerdos tengo una tía que ya murió hace 20 años y ella preparaba los muñuelos así también mi mamá se miran súper súper espectaculares esos muñuelos de mi Karen ahí se miran verdad miren para la foto pero siempre salgo con la cabeza cortada hay quedaron miren así se miran pero no están crudas no vayan a pensar así se miran y ya si los dejan mucho tiempo pues entonces si se hacen como muy miren se van mucho tiempo entonces esto les voy a estar poniendo a llego a comer cookies claro que si mi amiga cada vez los voy a poner de este lado para ahorita estarles poniendo su azúcar glass secando no que se van secando que se vayan enfriando si definitivamente a mí uno de mis de mis estés postres favoritos esos muñuelos se miran deliciosos deliciosos la verdad esto se aplastó ok los voy a poner puntos pero pero no revueltos ok miren que les enseño de este lado unas ya tienen el azúcar glass y unas no ahí están ok no me quiero atascar la verdad pero esta me está cerrando el ojo esta que tiene mucho cámara enfoca acá ahí está esta que tiene mucho pot sugar a ver déjeme la leo dice mi Angie te dije que se miraba muy bonito con el que le arreglaste la su trinchera me encantó voy a tener que comprar una muchas gracias te lo agradezco amiga porque te digo que anduve mueve y mueve me gustó como se mira ahora esta área es donde siempre parco mis luces y tenemos como 6 luces no las quiero mandar al garage porque las tengo que tener a la mano entonces lo que voy a hacer las voy a poner en el cuarto de los nietos porque los nietos no más están aquí de visita no viven aquí me voy a poner allá donde no estorben y para tener mueble miren que bonito se mira tiene un montón de trastas ahí ya quite unos pero si se mira bonito son como las ahorita que no puedes comer solo una pero yo si me tengo que controlar chicas porque saben que de por sí pues está gorda la vieja verdad entonces si me tengo que controlar si no en la torre como ahorita ya me he comido bueno una y media aquí está la otra media miren entonces maybe mañana me como otras dos o más tarde saben en la familia y mucho diabetes hay otras complicaciones gracias a dios no padezco de depresión alta ni mucho menos pero si a comer mucho azúcar pues uno tiene que cuidarse un poquito como muchísimo entonces voy a tratar de evitarla yo en realidad me gusta mucho comer y cocinarlo de change giving pero no me corte tan mal la verdad no me atasqué entonces me siento orgullosa de mí misma que no me atasqué que comió así normalita porque si hay que comer rico de vez en cuando una rebanadita para estar rosa pero no hay que atascarse tanto no me atasqué a mi mamá y la diabetes es una enfermedad más fea y más hay hoy en día si a mis papás los dos tuvieron diabetes mi mamá vivió con diabetes 40 años de su vida mi papá como cuantos como veintitantos años de su vida no más como 30 años yo pienso no 30 años son muchos como 25 años de su vida él vive con diabetes entonces si hay que cuidarse hay muchas cosas hace poco le dije a una prima es que de vez en cuando hay que comer unas carnitas dicen no de vez en cuando no ya nunca y no tampoco pero si hay que cuidarse hay que comer cositas así que le gustan o no pero también revolverle pescadita comer doritas y todo eso que es lo que es que pero trato se los juro que trato no no más por mí no no más por mi salud si no porque pues yo tengo dos hijos tengo mis nietos y todavía no estoy lista para petatear me todo quiero durar un rato verdad quiero disfrutar a mis nietos quiero nada muchas cosas quiero viajar quiero hacer muchas cosas yo me 255 yo me 255 se mira raro aquí que una cámara porque la pongo hacia arriba pero estoy chaparra pero no así que ya está bien chaparra no te miras bien amigo pero es bueno que no sé es lo que yo digo y para serles honestas antes me gustaba tomar me iba a tijuana hacemos la carnita asada etcétera y pues éste nos tomamos unos cervecitos con mis hermanos con mi mamá con mi papá cuando estaban vivos y ellos los dos ya acá mi mamá acaba de fallecer hace muy poco este y todavía tomo pero ya no tanto como antes antes todo ahí platicando vacilando ya no la verdad este pero cuando sí se me antoja tomar pues si tomo pero en veces puede durar meses sin probar ni una copa de vino ni una cervecita ni no lo lo hago si me pongo cuando realmente se me antoja yo igual 566 jajajaja pero sabes que cari la gente se hace shrink la gente se hace más chaparrita mira mi esposo media 6 364 y ya es con más un doctor pues te miden el peso y todo y si uno se va haciendo más chiquito y él está más joven que yo pero se hace como mar yo no sé si a mí esto es que fue el doctor pues si me empezaron pero no me midieron la verdad pero pues siempre ha sido 55 este pero uno se encoge uno encoge ok encoge este uno encoge cuando van pasando los años todos todos se amuela la verdad por eso no tiene que estar este uno cuidándose todo el tiempo porque híjole si no te cuidas de repente se mira uno bien amolado y miren nomás una tacita de café me voy a echar porque como también tiene leche muy poquito peloncillo pero muy poquititititititito dice yo era 5 10 5 g 1 5 g 1 en serio deberíamos de coger pero así de la cintura pero si encoge uno lamentablemente búluler pues estás bien alto está la última vez que me media 5 9 y jola estás bien alto mi hijo mayor está bien alto y cuando lo regañaba porque siempre fue desde chiquito muy alto te mide 64 más o menos este pues yo lo regañaba de lejos porque dije ojo y se va a echar encima estaba grandote todo está grandote obviamente pero este pero unos 5 g la verdad dice ni los pies sabes que de los pies yo era un tiempo un poco más chico y el pie estoy ahora se me dio más grande yo no sé en vez de que el pie se estuviera más chiquito y el pie si me está creciendo es que se me echan los pies aparte dice el doctor que probablemente tenga tiroides no sé en eso estamos dialogando con el doctor lamentablemente dicen y los pies hago chiquita jajaja no te digo muy rico mi cafecito pero ya que se enfríe totalmente le voy a poner a hielo y me lo voy a tomar así como un aislate que dicen te miras bien amiga pero es bueno como si ya definitivamente ok chicas pues yo me voy yo me voy este nomás quería traerles esta súper deliciosa receta que espero que les haya servido yo sé yo sé que hay muchas que ya lo han hecho que es muy fácil de hacer y que de seguro lo han hecho muchísimas veces pero saben que chicas siempre va a haber alguien que no sepa que esta receta es tan fácil tan rica y tan económica entonces por eso de vez en cuando me gusta hacer este tipo de recetas y luego ya me calme con mis recetas de mariscos porque no quieren que me dijeran hoy soy una pura mariscos con cocina verdad entonces algo diferente algo dulcecito y algo yo algo que yo sé que les va a gustar y les va a servir para fiestas del trabajo con compañeros pueden llevar una buena charola o bolsitas así de galletitas dice mi cari dice yo y no estoy tan alta soy chaparra mamita si mides acuerda dijimos 5 10 ay wey pues si estas grandota mamita si estas grandota es todo lo que voy a tomar ya no mas café porque aparte luego me acelero se me acelera el corazón bueno pues me voy muchísimas gracias a las personas se los juro que nomas es la luz de aquí arriba de la cocina se los juro muchísimas gracias a las personas que vinieron a apoyarme el día de hoy ustedes saben que para mi es muy importante su apoyo este se los agradezco de todo corazón y les quiero pedir de favor que si a mí me causa tanto trabajo pedir que si pueden compartir el vídeo se los voy a agradecer mucho y a las personas que están aquí por primera vez pues les voy a invitar a que se suscriban a mi canal porque estoy segura que si les culcan van a encontrar algo algo que les vaya a gustar dice estoy me a ver dice que dice estoy mirando la receta de beginning ok thank you so much es super easy to make super super easy ok mis chicas las quiero mucho de todo todo corazón cuídense me mucho muchas bendiciones y muchísimas gracias por el apoyo del día de hoy los quiero muchísimo bye bye